hola hola manitas que tal bienvenidos a vuestro canal de manualidades bueno hoy estamos en la cocina pero no vamos a hacer una receta para eso ya está el canal de cocina que por cierto si que os gusta la receta os gusta cocinar y os gusta ver recetas aquí abajo en la cajita descripción tenéis mi canal de cocina también el enlace para que lo veáis y si es que os gusta bueno mira yo tengo aquí una botella de agua es agua del grifo yo me he bebido el agua de dentro porque lo que quiero es que me haga peso y ahora lo vais a entender tengo un vaso de estos grandes que voy a poner aquí encima una gasa y media bola de esta de poliespan que voy a poner aquí encima también porque vamos a hacer un fantasma la gasa la he comprado en una farmacia y me ha costado 80 céntimos las gasas esterilizadas son caras vale pero bueno para ser exactos 87 céntimos las gasas esterilizadas son caras pero para una manualidad no necesitamos que sean gasas esterilizadas cualquier gasa nos vale y esta es de un metro por un metro mira yo la tengo aquí compré dos porque como las vital económicas digo pues dos por si acaso y mira es bastante grande es un metro cuadrado tiene un metro de ancho por un metro de largo así que vamos a utilizar una gaza de estas una o las dos no lo sé ahora lo veré y esto redondo es para la cabeza porque si lo dejamos así el fantasmita va a tener la cabeza cuadrada va a tener la cabeza plana entonces yo quiero darle pues eso que quede más o menos redondito así que vamos a hacer vamos a preparar las cosas y vamos a hacer nuestro fantasmita que ya veréis que chulada mirad yo tengo aquí un bol con cola blanca cola normal y corriente voy a ponerle un poquito de agua vale un poquito solo porque quiero mojar aquí la gasa para que cuando se seque se quede tiesa en la forma en que yo le dé esto es como hace poco subimos un vídeo sobre cómo encolar tela pues vamos a hacer exactamente lo mismo pero un poco más a lo bruto porque vamos a sumerger a su a sumergir aquí todo el trozo de toda la gasa vale así que voy a moverlo bien voy a poner un plástico sobre el banco de la cocina y demás para no empastrar toda mi cocina y volvemos enseguida bueno mirad yo ya tengo preparada la mezcla y voy a coger la gasa y la voy a meter enterita aquí poco a poco he cogido un bol muy pequeño tenía que haber cogido algo un poco más grande porque no sé si no se me va a desbordar bueno le iré dando la vuelta a lo que es la gasita vale para que se nos empape bien de la cola queremos que esté bien 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 mojada toda la gasa y nos vamos a chupar mira toda la cola prácticamente vale pero de eso se trata de que la gasa esté bien bien empapada de cola que no nos queden trozos de gasa sin cola sí vamos a apretarla bien para que la cola llegue a todos los lados vamos a enguarrar un poco nuestras manos que no pasa nada porque la cola se va rápido vale y vamos a ponerla sobre nuestra botella a ver voy a retirar un poco la cámara porque quizás si lo veáis mejor bueno mirad como simplemente vamos a hacer una estructura para darle forma de fantasma y luego va a ir a la basura vale voy a ponerle un poquito de silicona para que esto digamos que nos coja una forma y que no se nos mueva sí entonces a la media bola de poliespan le he puesto un poco de papel film vale porque no quiero que se nos mueva cuando esté entonces y el papel film es para luego poder despegar bien él la gasa vale poder despegarla bien y que no se nos quede pegada al papel ahora tengo aquí mirad dos palitos de madera a los que le estoy poniendo un poco de papel de albal hago bola y le pongo un poquito de papel de albal como un chupachú para hacerle la forma de los brazos así en plan como que como que quiere dar miedo vamos a poner un poco de silicona aquí y vamos a aguantar hasta que quede pegado porque queremos que el fantasma tenga como como brazos sabéis que los fantasmas se extienden los brazos para asustar bueno pues vamos a pegar así los dos así o hacia adelante como queráis hacia adelante así un poco también estaría bien así que eso ya como vosotros queráis voy a pegar lo voy a aguantar hasta que se enfríe y volvemos mirad como yo los quería poner desde aquí abajo hacia arriba no va bien entonces he visto que queda mucho mejor pegarlos así de lado veis no sé si lo veis bien pero que sí así es que se queda cogido de la otra manera desde aquí abajo hacia arriba se caían entonces ahora sí los tenemos bien pegaditos y esto va a ser como cuando los fantasmas hacen así con los brazos para asustar claro vamos a esperar a que se seque bien y volvemos para poner la gasa bueno pues ahora sí vamos a poner la gasa vamos a ponerlo más o menos por la mitad pensar que luego todo esto lo de abajo no se va a ver porque lo de abajo va afuera lo queremos de momento como soporte vale hasta que no se que la gasa y ahora vamos a colocar la gasa bien por bajo vamos a colocarlo planito vale para que la forma que le demos es la forma que se va en la que se va a secar el fantasma y se va a quedar así entonces vamos a hacer por aquí como un borde citó para que nos tenga tenga base a ver lo veis mirad veis estando como un borde alrededor para que tenga luego una base estable para ponerlo de pie y así vamos a hacer todo alrededor y ya lo vamos a dejar secar cuando esté seca toda la gasa quitaremos todo el el lío que hemos hecho ahí abajo vale quitaremos todo lo que es el armazón porque al final lo que hemos hecho ahí es pues nada más que eso un armazón para darle forma a nuestro fantasma que luego va a desaparecer el armazón me refiero tantas manos y esto ya lo tenemos así que lo vamos a dejar secar mirad lo de abajo veis lo vamos a dejar secar hasta que lo podamos sacar de ahí lo podamos quitar digamos de lo que es el molde ya veréis que chulada le haremos unos ojitos como siempre igual le ponemos hasta luz por dentro bueno mirad aquí tenemos ya nuestro fantasma veis que se queda así es el pito y ahora lo que vamos a hacer es desmontar ya todos los aparatos que teníamos tenemos que quitarle esto también con cuidadito despegando vale con cuidado esto es cosa de paciencia eh tenemos que ir despacito para que nos quede todo despegado del sitio vamos a ir quitándolo todo menudo tinglado eh veis nos queda nada más que lo que es el que por eso os dije de ponerle papel film a esto vale para que no se nos quedara pegado es que chulada de fantasma aquí ha quedado un trocito de papel larval vamos a quitárselo también y ahora lo que he hecho vamos a apartarlo un poquito mirad ha sido hacer pues con fieltro unos ojos que le vamos a pegar la boca podríamos ponerle esta o podríamos ponerle así o bien hacia arriba o bien hacia abajo eso ya como queráis yo creo que le voy a poner esto bueno y el ojo en su sitio claro no un ojo más para arriba y otro más para abajo entonces solo tenemos que coger la silicona 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 pegamento lo que queráis eh ahí está bien yo creo que sí más o menos ahí y la boca aquí o un poco más para arriba incluso a ver a ver a ver a ver si lo puedo algo así eh la boca parece un poco grande no sé si hacerse la más pequeña también como os digo le podríamos poner esta a ver eso ya como a vosotros os así que vamos a pegar los ojitos lo primero pondríamos silicona aquí un poco en el ojo desde dentro podríamos apretar un poco pero cuidado no os tenéis porque como es rejilita nos traspasa lo que es el ese la silicona vale vamos a pegar el otro ojito no me digáis que no es fácil y está gracioso lo que más nos ha costado ha sido armar lo que es el arma la armazón dentro pero una vez encolado ya esto no se nos mueve y veis como hemos hecho la base bajo así con digamos con con bordecito y tal pues se nos queda bien plantadito no se nos cae ni nada de nada la boca lo que no sé si parece demasiado grande no sé si hacérsela un poco más pequeña así creo que la voy a recortar un poco y volvemos bueno estamos pegando la boca qué os parece el fantasmita que más super gracioso bueno ahora sólo falta esto ya como opcional si queréis yo he comprado unas velas de éstas me han costado dos euros pero van cuatro con lo cual son 50 céntimos cada una o sea que no son nada caras y no quiero ponerle vela con fuego de verba porque se podría quemar y la podríamos liar bien para él veis aquí no se aprecia pero ahora lo pondremos en otro sitio para que lo podáis apreciar en algo oscuro porque así no lo vais a ver bien bueno bueno qué os parece el fantasmita chulo eh ha quedado chulísimo lo he decorado con las calagazas que hicimos y le hemos puesto un par de velitas dentro lo que pasa que a ver la luz no se ven bien voy a apagar la luz a ver si conseguimos verlo un poco mejor voy a probar bueno si se ve algo más para que os hagáis una idea eh y nada habéis visto que es muy fácil y como siempre uuuu si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo chao